¿Qué es Marlene Cochran? Me gustaría dar un poquito de trasfondo, un poco de contexto a lo que nosotros representamos dentro de Amexi y cuáles han sido los hitos para poder enlazar esta historia con lo que debe de venir en un futuro. Entonces empiezo con la parte de quiénes somos. Nosotros representamos a 34 compañías operadoras, ganadoras de contratos de las distintas rondas de licitación, inclusive a compañías que si bien no ganaron un contrato, tienen un interés particular por el potencial que México tiene en términos de exploración y extracción. Nuestra misión en esta vida es enfocarnos por un lado en la parte de exploración y extracción. Y ahorita les comento un poquito más, porque lo tengo en la diapositiva, de cuál es nuestra misión. Por ahora solamente comentarles que nosotros representamos a compañías nacionales, IOCs, NOCs, compañías que previamente eran de servicios, que empiezan a tener una injerencia dentro del área de ser operadores. Y eso la verdad es que nos da mucho orgullo de representar a toda esta esfera de... La forma en la que están es agregada. Las compañías es muy similar a la que se representa dentro de todo el universo de contratos que la CNH tiene. Y lo que ustedes pueden ver aquí es esta representación. Dentro de nuestros socios tenemos a compañías de 17 países, donde la mayoría son extranjeras, no obstante una buena tercera parte casi, son mexicanas y eso es uno de los éxitos de esta forma. En términos de producción, la mayoría de ellos, derivado de la misma naturaleza de los contratos, todavía no tienen producción. Y aquí la palabra resaltar es todavía, dado que como ustedes saben, el ciclo de vida de la exploración a producción, pues bueno, toma ciertos pasos que estaremos teniendo ahorita en unos minutos. También para decirles de las empresas que representamos, en caso de que ustedes quieran tocar nuestras puertas, nada más para que sepan esto de trasfondo, nosotros representamos en su mayoría de compañías costa afuera. No obstante, también tenemos una buena cantidad de compañías con Campo. Entonces tenemos esta dualidad en donde cubrimos los contratos de aguas profundos en Campo. Lo que comentaba de la misión y la visión, nuestra misión es promover las mejores prácticas de la industria de hidrocarburos. ¿Y por qué? Porque nosotros buscamos potenciarla a la industria de hidrocarburos como un pilar de desarrollo en México. Esto es lo que buscamos, para eso trabajamos todos los días, tanto la gente que forma parte del staff de México, todos los grupos peremeados. Habiendo dicho esto, como les decía, la intención es empezar por hablar por algunos de los sitios. Entiendo que algunos ya se han mencionado, algunos de ustedes ya inclusive han escuchado hablar a las distintas compañías que representan los sitios. Uno de los sitios que vamos a mostrar aquí. Yo lo que les quiero decir ahorita es más a título general, cuáles son estos, cuál es la tendencia que representan también ellos. Y a manera un poquito también de comercial, les comento que nosotros, de hecho, a final de cada año lo que estamos haciendo es un evento de un recuento de los distintos hitos. El año pasado titulamos Vamos Bien. Tuvimos esta presentación en el Senado de la República, en donde hicimos, de hecho, también un documento que listaba cómo íbamos y por esto, el cachotá que ustedes ven aquí en la presentación. Nuestra intención también es hacer el mismo recuento para publicarse en algún momento de final de año, esperemos, en algún momento de... Y esto es simplemente una antesala a lo que ustedes estarían viendo, un documento, obviamente, mucho más exceso. Entonces, para empezar a hablar de hitos, hay una cosa que la verdad se toma muy ya a la ligera, muchas veces se olvida, inclusive, y es la cantidad de información sísmica que tiene México privado del nuevo modelo convertido. Lo primer hito que se hizo, como ustedes saben, los primeros años de la reforma, la parte de México del Golfo, perdón, la parte del Golfo de México, de México, era la más explorada de todo el mundo. Y esto es lo que resulta, si ustedes ven esta gráfica y la comparan, con la cantidad de informe mexicana como en Estados Unidos, pueden ver que tenemos una cantidad similar de información de alta calidad, lo cual ayuda a las empresas a poder tener mayor certeza de la apuesta que le están haciendo, la inversión que le hacen cuencas mexicanas. Entonces, esto es un hito que se nos olvida, pero la verdad es que es una condición sin ecuador, de los siguientes hitos que estaremos viendo a lo largo de esta presentación. Ahora, siguiendo el ciclo de vida, lo siguiente que les quiero comentar es los pozos exploratorios. Bien, ya hemos tenido varios de ellos, me quiero centrar por este año, al menos, donde ahorita tenemos, ya sé, la puerta de caja de este mes, nueve pozos exploratorios que están o en curso o por perforarse, lo cual si lo comparamos con América en general, esto es más que la cantidad de pozos que se tienen del otro lado del Golfo en México, y es igual al conjunto de todos los pozos que se tienen en América Latina, en ver en esta gráfica. Entonces, eso es un exitazo, digámoslo, y se deriva obviamente del potencial que hablábamos, pero también de los compromisos de la reforma energética. Independientemente de que ahorita nos encontremos en una pandemia, y esto tiene implicaciones de las cuales vale la pena comentarlos, ciertamente sigue habiendo descubrimientos. De hecho, en el último trimestre solamente, hace unos días, la CNH nos hablaba de que ya ha habido tres descubrimientos en distintas partes de México. Hubo un descubrimiento en aguas profundas, el Guadalajuchel, y hubo dos descubrimientos en bancas terrestres, por parte de Newport, dos miembros de Amexia. Entonces, esta parte que vamos entrelazando entre la información y los pozos, ciertamente empiezan a traer resultados. Y esto es lo que ponemos un poquito más aquí en narrativa, en esta lámina, que por cierto, toda esta información a los organizadores, bienvenidos en compartirla. En realidad, nuestra información nos basamos en datos públicos, la CNH, para que lo tengan presente por ahí. Les comento que tenemos, obviamente, el cumplimiento contractual, y como van pasando las rondas, pues estos cumplimientos contractuales van cerrando. Importante no solo el cumplimiento contractual, porque a veces solamente hablas de compromisos mínimos de trabajo, sino qué es lo que sigue, y qué tanto va eso detonar en futura producción de los campos. Entonces, esa primera línea es importante resaltarla. Obviamente, ha habido descubrimientos en lo particular. Aquí resaltamos Sama, pero en realidad hay varios. Hay ya 23 empresas contribuyendo a la producción nacional, y a los trabajadores compartieron con su costo, también habla muy bien. ¿Por qué? Porque son distintos apetitos de inversión, buscando maximizar esa rentabilidad, en el área donde tienen su distinto expertise. Lo repito. Ahora, lo que les mencionaba de descubrimientos, aquí hay una lista, la lista no es exhaustiva, una disculpa si dejamos alguno atrás, solamente habla de los más recientes, en donde inclusive, como les comentaba, en tiempos de pandemia, hemos tenido descubrimientos. Es importante resaltarlos, porque ustedes saben, y no lo han hecho saber, partes de este mismo foro, no ha sido fácil operar. Entonces, importante resaltar que sí hay descubrimientos en aguas profundas, que eventualmente lleguemos a esas economías de escala, que nos comentaban en la última ponencia. ¿Por qué? Porque es necesario esos hubs de infraestructura. Hablamos también descubrimientos en aguas someras y los terrestres de mente. Ahora, un descubrimiento, obviamente, conforme se va desarrollando el entendimiento del campo, lleva a reservas. Y esta es la siguiente parte de este ciclo de vida. Aquí lo que estamos viendo, y los cortes de cajas son a final de cada año, es el incremento de reservas, derivados de los contratos, de los farmhouse, de las migraciones, cómo estos han incrementado año por año, desde el 2017, que se empiezan los primeros resultados, la última fecha de corte de caja es 2020. Es el primero de enero de este año. Todavía no se contabiliza el que haya sucedido este año. Y lo que ustedes pueden ver aquí es una tendencia muy clara de lo que está sucediendo con este potencial mexicano. en donde tenemos incrementos, inclusive, por ejemplo, este último año, del 140% en términos de reservas. Entonces, eso es algo muy halagueño. Distintas compañías empiezan a abonar a todo esto. Las compañías, las tenemos enlistadas, las que ya están reportando con antelación, las que están sumándose a este reporteo de reservas. Y esto lo que le da es vida futura a la producción de Pemex y de México. Entonces, importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque esto es necesario. Sin reservas no tenemos futura producción, sin la incorporación. Todos ustedes son peritos en esto. Entonces, me detengo. Otra de las métricas de las cuales nosotros hablamos es la inversión. ¿Por qué? Porque los pozos que estamos viendo, descubridores y las reservas, ciertamente necesitan, obviamente, que se invierta dinero para hacerlo. Y como ustedes saben, aquí, y de hecho, nos resaltaban nuestros colegas en el panel previo, el porcentaje de éxito de las inversiones en pozos exploratorios es relativamente muy bajo en forma de otras industrias. Entonces, esto habla de otro hito importante. Esa es la cantidad de dinero en millones de dólares que se ha ejecutado, dígase, volteando hacia atrás, en donde hay dos rubros principales, los más grandes. El que ustedes ven hasta abajo es esa inversión que se ha hecho en las autorizaciones de exploración, lo que se llaman las Ares, dentro del Centro Nacional de Información. Fondo de Hidrocarburos, los cuales representan 4.5 miles de millones de dólares invertidos. Lo otro son las inversiones ejecutadas, lo que ustedes ven de 6.6 mil 187 millones de dólares. Son inversiones ejecutadas derivadas de los distintos planes. Esto ha venido incrementando, obviamente, pero habla de que ya tenemos a inversionistas no solo los nacionales, no solo es Pemex, sino que también inversionistas integrados, puestos a invertir en tomar ese riesgo, los cuales representan un orden de magnitud sustancial a favor de México y de todos los mexicanos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Obviamente, también hay pagos al Fondo Mexicano del petróleo que busca estabilidad a las finanzas nacionales de futuro. También ha habido el caso en los farmouts donde ha habido transferencias a Pemex por el pago de lo que ellos ya han tenido en distintos países. Todo esto con números, repito, importantes, volteando hacia atrás. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros volteamos hacia el futuro? ¿Cuáles son las aprobaciones que tenemos? Comentarles que ven del lado izquierdo de la pantalla son las distintas aprobaciones desagregadas por modalidades de campos terrestres, en aguas someras y en aguas profundas. El universo de inversión aprobada está arriba de los 40 mil millones de dólares, un número de magnitud importante y aquí simplemente resaltar dónde ustedes ven la mayor parte de esa inversión aprobada y el día de hoy la mayor parte está en aguas someras. ¿Por qué? Porque ahí se han dado los primeros, los principales descubrimientos. Una vez que tienes un descubrimiento, entiendo que estoy hablando al coro, pero una vez que tenemos un descubrimiento, obviamente el desarrollo de donde ya empieza una perforación, una campaña de perforación mucho más agresiva, eso conlleva mayor cantidad de inversión. Es por eso que tenemos ese número mayor en aguas someras. Pero como lo hemos visto a lo largo de estos dos días, obviamente tendremos campañas tan terrestres como en aguas profundas que vendrán y vendrán en un futuro digamos mediano a incrementar estos números que el día de hoy vemos. Ahora, para verlo desde otro ángulo, no solo es en qué tipo de campo están desagregados, sino qué tipo de pozos representan estas inversiones, que si bien desagregamos el número de pozos, lo cierto es que el 62% de esto será invertido en pozos de exploración, mientras que un 31% estará en desarrollo y el otro en evaluación. Entonces, si ustedes son un proveedor de estas distintas áreas, para que sepan más o menos por dónde se está moviendo ahorita la aguja, por así ponerlo. Ahora, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Yo entiendo que el doctor Marcos Ábalos estuvo con ustedes hace unas horas, es simplemente exhortarlos a revisar la herramienta que tiene la Secretaría de Economía en conjunto con la CNIH y CENER, donde ellos agarran este número que ustedes ven en pantalla de pozos aprobados en planes, lo desagregan en demanda potencial de la industria. Ellos lo que hacen es decir, mira, un pozo exploratorio necesita todos estos insumos, entonces agarran los pozos exploratorios de desarrollo de las distintas cuencas y luego agarran todo lo que les sale de conjunto de bienes y servicios y lo mapean en una herramienta que si ustedes simplemente se meten a bienes y servicios la CNIH les puede dar de manera indicativa cuál es la demanda de bienes y servicios que requiere la industria. Simplemente reiterar esto me parece fabuloso, de hecho, le están dando una continuidad de manera de que esto pueda estar actualizado con los últimos planos. Continúo para hablar de lo que la métrica que normalmente todo mundo tiene en mente que es la métrica de producto. Empiezo por disculparme porque no tengo los números los últimos números que acaban de publicar hace un par de días CNIH disculpo por no mostrarlos aquí por lo cierto es que al menos en contratos y como nosotros visualizamos esta gráfica no ha habido un cambio mayor no es que quiera obviar cómo nosotros construimos esta gráfica nosotros cuando hablamos de la producción de petróleo derivado de los contratos hablamos de los contratos de los 112 contratos que otorgaron y lo que hacemos es incluir migraciones con socio o sea excluimos ECBALAM que es una migración sin socio que es solamente Pemex e incluimos perdón también las asociaciones eso es la forma en la que nosotros visualizamos esta gráfica para hablar sobre esos contratos esas migraciones esas asociaciones donde hay participación privada de distintos y lo que podemos ver aquí es que a agosto de este año tenemos una producción de cerca de 60 mil barrios entendemos que en un universo de producción nacional esto todavía no representa un gran porcentaje no obstante para nosotros lo importante y es por eso todo lo que hemos venido platicando ahorita con ustedes es decir mira base a los las reservas y esta tendencia que están viendo el día de hoy gráficas sí representa un éxito un éxito y un futuro en el cual podemos incrementar esta gráfica como un espacio aquí también para comentar seguramente saldrá en una de las preguntas para decirles que en el caso de producción nosotros hemos hablado de que podríamos llegar a los 280 mil barriles para el 2024 comentarles ahorita que esto lo cierto es que mientras seguimos en la pandemia hay que esperar para entender cuál es el impacto por completo que tiene la pandemia en las distintas operaciones ustedes saben México no es una en un mundo globalizado en una industria globalizada que depende de cadenas de proveedoría interconectadas de transporte personal y ciertamente ha habido impactos en estas cadenas que habrá que sopesar una vez que los operadores ya sometan a consideración los distintos planes con base a las prórrogas que la CNHCN la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha autorizado pequeño paréntesis importantísima esta flexibilidad que da el estado habla de un entendimiento de una industria que si bien se determina como esencial que también necesita flexibilidad para poder operar en estos tiempos que están en rango y bueno la gráfica que tenemos aquí es la gráfica de aceite la gráfica de gas es esta en donde también ven incrementos derivados de por otro lado comentarles en términos de cómo se distribuye esta producción esta producción de aceite en esta gráfica lo que queremos resaltar aquí es que la distribución es significa que los distintos modelos contractuales funcionan esta es la moraleja embebida en esta gráfica lo que ustedes ven aquí es un porcentaje fuerte en las rondas un porcentaje fuerte también en migraciones pero también los farmhouse está dando un buen porcentaje entonces esto habla que el diversificar las distintas oportunidades en México es importante para la atracción de tanto nacional y extranjero de distintas enosis como privado ahora si llegamos a lo lo que la presentación mandate me disculpo si el prólogo es todo muy largo para decir qué debe venir y por qué y aquí nosotros en Amexi tenemos un documento que se llama Agenda 2040 disculpa me regreso para hablar de la Agenda 2040 aquí el documento ya lo hemos platicado inclusive en este foro lo que me parece pertinente resaltar es que este documento es tan válido hoy como lo fue hace tres años lo que nosotros decíamos en este documento y ahora si ya me muevo a como el documento es derivado de las perspectivas que hizo la Agencia Internacional de Energía en el 2015 como ustedes pueden ver en esta gráfica México tiene un potencial de llegar a 3.4 millones de barriles para el green esto ya es más del doble de la producción ahora ellos dicen bueno si quieres llegar a esto obviamente pues tienes que tener el apoyo de todas las distintas cuencas geológicas de las de México desde aguas profundas aguas yacimientos no colombianales ven aquí en amarillo onshore pipe oil y bueno entonces nosotros lo que hicimos en su entonces y los invitamos a concentrar el documento es gratis lo pueden descargar tanto en español como en inglés es hacer una ingeniería inversa es decir ok este es el potencial después hicimos un comparativo con el plan quinquenal de ese entonces hablaremos uno donde dijimos bueno hay tanta este es todo el potencial que tiene México estas son las áreas lo que ustedes ven aquí en los colores distintos al por llamarlo así las áreas que ven ustedes aquí en color dígase azul marino esas son áreas todavía disponibles en campos de aguas profundas lo que ven en color azul más claro son campos aguas someras lo que ven en amarillo son no convencionales y bueno todo esto es el potencial de áreas que se tienen todavía por licitar en México los números las métricas del plan quinquenal en su última iteración las pueden ver aquí son 528 lo cual y también te habla del universo de recursos en donde la vasta mayoría el 57% de hecho es en todo entonces se tomó lo que decía la agencia esta gráfica se toma esto y obviamente se toma el marco normativo que México tiene en su momento y lo que Amexi estipula es necesario para llegar a este potencial y se puede resumir en este decálogo que tenemos cual voy a tomar como contexto para poderlo traer a entonces tenemos cuatro principios los cuatro principios están metidos en el documento a lo largo de este se habla de constancia importante esta constancia lo mantener a México competitivo y no solo competitivo a nivel nacional sino internacional también el principio del conocimiento y el poder compartir este conocimiento y algo que México la verdad en este caso también para aplaudir el esfuerzo de la CNH en mantener esta transparencia a lo largo de sus aprobaciones de sus licitaciones y demás esto da mucha certeza a la inversión entonces tomamos esos principios como constantes en el tiempo necesarios para poder continuar y nos enfocamos ahora sí en la parte de las diez ideas que ven aquí nosotros llamamos como el decálogo de cosas necesarias para llegar al potencial máximo primero rondas anuales nosotros consideramos esto necesario para poder llegar repito lo que nos comentaban nuestros colegas en el anterior a estos hubs de infraestructura donde se puedan compartir los distintos servicios como la misma infraestructura ¿por qué? porque si lo que nosotros tenemos es solo un mapa en donde tenemos descubrimientos muy lejos uno de cada otro lo cierto es que las economías de escala no se van a poder alcanzar entonces vas a necesitar descubrimientos muy grandes que te hagan todo el de-risking del proyecto y que te lo hagan rentable para poder justificar la inversión cuando tenemos un mundo en pandemia con tantos vibrenes en los precios del petróleo el justificar la inversión se vuelve cada vez más necesario entonces tener las rondas conforme se va generando información cada pozo que se en México sea exitoso no sea exitoso en términos de comercialidad del mismo si es exitoso en términos de la información que México se queda con esa información de la columna geológica que se tiene al perforar ese pozo da una mayor certeza a la posible próxima inversión en un pozo cercano ¿por qué? porque puede aprender de las distintas lecciones de ese primer pozo entonces si nosotros pudiéramos poner en el mapa de licitaciones del futuro plan quinquenal distintas rondas harían que se pueda usar como leverage esas distintas las rondas y lo que se aprende de esta para a la hora de que tengamos lo que se conoce en inglés como relinquishment poderle dar la vuelta a alguien que diga mira yo sabes que yo sí creo que aquí sí hay una oportunidad o simplemente un campo que no tiene nadie como operador que encuentra en el momento ocioso en el mapa que veíamos previamente poder también analizar ese campo con miras a detonar la inversión en el mismo entonces es importante comentarlo y ahorita voy a cerrar con esto un poquito en la parte de coordinación de agencias para nosotros es importantísimo que las agencias reguladoras que cuenta México puedan hablarse unas a las otras en un mismo que nosotros nos pueda simplificar esta interacción se han hecho esfuerzos importantes me parece pertinente resaltar la ODAC por ejemplo esta oficina de partes electrónica en la cual está trabajando tanto la CEA como la CRE como la CNH en una coordinación tal cual lo dice aquí es importante de tal forma que las empresas puedan minimizar el tener que ir o meter el mismo papel documento hay áreas de mejora que ahorita plantearemos la plataforma digital pero hay muy buenos inicios de que esta cosa está sucediendo la autonomía se vuelve importante tan como un principio ¿por qué? porque el piso parejo para todos parte de los reguladores es importante esa el tema de la infraestructura lo comentábamos si hay un descubrimiento en un nacimiento por ejemplo de aguas profundas y no hay infraestructura alrededor lo mismo para un campo terrestre donde la infraestructura ya llegó al máximo es utilizable pues si es necesaria y no solo es la infraestructura cuando uno piensa de ducto infraestructura puntuaria en los puertos marítimos en los aeropuertos en los puertos todos estos se pueden volver cuellos de botella inclusive en el campo terrestre las vías de acceso si si no se obtiene nueva infraestructura pues obviamente esto puede ser cuello de botella para llegar a esta producción en términos de barreras de entrada ciertamente va de la mano con el tema de ronda sino que no voy a detener mucho aquí en aras del tiempo porque quiero comentar un tema que se me parece muy particular que nosotros buscamos incentivar el desarrollo de Pemex lo digo ahorita por la coyuntura que tenemos nacional este documento se produjo hace tres años y Pemex ha sido un miembro fundador de Amexi de hecho y ha estado claro que en todo momento nosotros no venimos aquí a competir con Pemex los operadores en realidad vienen a apoyarse los unos a los otros para compartir esas mejores prácticas que ustedes vieron en la misión y continuo por decir el tema de la plataforma digital esto es parte de la coordinación de las agencias esto es parte donde nosotros buscaríamos un universo donde el ir a estas oficinas y oficialidades de parte pueda ser todo electrónico donde la pueda ser un tema importante y es algo que estamos trabajando con los gentes el tema de la seguridad es importante donde se busca que en el estado de derecho donde todos hacen lo suyo y el estado sea quien está hablando también por la seguridad el tema de los no convencionales ya lo comentamos pero sí es algo que nosotros creemos que es importante para y lo del conocimiento que hablábamos también como uno de los cuatro principios ahora esto ha sido una constante en el tiempo quisiera ahora mostrarles justo ayer se publica el plan quinquenal 2020-2024 comento un poquito que es el plan quinquenal es un documento indicativo cual está por regulación tiene que ser cada cinco años el último el que les presentaba era 2015-2019 esta es la última iteración del plan quinquenal que si lo comparo con el plan quinquenal previo que es este pues obviamente hay diferencias importantes a resaltar la principal diferencia de regreso es el número de áreas obviamente pasamos de un universidad de 528 172 y lo principal aquí es que no tenemos ahora los potenciales campos de no profesionales en este sentido leyendo el documento del plan quinquenal menciona que al momento no existe una certidumbre de que la tecnología dé la certeza a todos los distintos miembros tanto de sociedad como conforman el grupo principal de este el desarrollo de un yacimiento como tal pero que conforme la tecnología vaya avanzando habrá posibilidades de donar estos documentos yo aquí lo que invitaría es a la reflexión de que la tecnología ya está inclusive la normativa mexicana vigente vela por la implementación de la mejor normativa de la mejor tecnología para México y todo esto es importante entonces moviéndome un poco también a los otros campos lo que ustedes ven aquí es solamente los campos que se tienen tanto en aguas profundas como en aguas meras lo cual si hablábamos que la mayor parte de los recursos prospectivos están no convencionales ciertamente baja ahora entendemos cuál es la política de este gobierno la respetamos lo que nosotros estamos tratando de decir aquí es esperamos que con todos los resultados que hemos venido hablando a lo largo de esta presentación pueda este documento indicativo como el plan quinquenal nuevo resultar en licitaciones para un futuro nosotros estaremos más que encantados una vez que este gobierno así lo decida en poder participar por las virtudes ahora ¿por qué? porque si no mantenemos estas nuevas oportunidades no vamos a mantener este liderazgo que caracteriza el día de hoy México lo comentábamos en termino con esto solo para decirles que si hay algo que quisiéramos resaltar no que sea nuevo solamente resaltar el documento para ponerlo ahorita en 2020 son estas tres cosas principales que ustedes ven arriba en sus pantallas primer tema es el tema de la certidumbre la certidumbre como ustedes saben ya hay un riesgo inherente en nuestra industria lo que lo que comentaban nuestros compañeros de las posibilidades de éxito de 25% posibilidades de éxito geológicas tan bajas eso hace que haya pocas certidumbre ya por sí la industria eso es algo que las empresas están dispuestas a absorber y es por eso que necesitan distintos campos para poder maximizar su portfolio y donde no tengan éxito poder empezarlo donde sí tengan éxito para la certidumbre de la que yo estoy haciendo énfasis aquí es lo que en inglés se conoce como el y la certidumbre que necesitamos de todo de los entes que conforman tanto gobierno federal central municipal como distintos otros miembros de la sociedad para que todos vayamos de la mano y podamos sacar certidumbre significa poder también mantener un marco en donde se necesitan aprobaciones a los distintos permisos que se estén dando por medio de las compañías es una certidumbre también que habla de que las reglas del juego se mantienen para todos los participantes y es importante porque repito ya es suficiente la baja de certidumbre que se tiene geológica que necesitamos mantener la que está en superficie para mantener ese México competitivo en un entorno de precios bajos del mundo segundo tema que tenemos aquí es el tema de sustentabilidad en donde como ustedes saben como buenos expertos del tema hay tres pilares de la sustentabilidad el pilar social el cual tenemos que ser más empáticos en lo comunicamos inclusive ha hablado también el día de hoy tenemos el tema de contenido nacional el tema de proveeduría y cómo tener un tema social nosotros para su información vamos a estar publicando un libro para principios del próximo año en términos sociales cómo es que las empresas abonan a las distintas partes donde trabajan como parte de sus labores sociales tenemos el tema ambiental que no es nada nuevo esto es algo con lo cual hemos venido trabajando de los contratos así lo marca la regulación las manifestaciones de impacto se tienen que hacer antes de que se mueva cualquier fierro y es importante resaltar como ustedes lo han venido viendo en los anuncios de las distintas compañías a lo largo del mundo que se tiene que hacer mucho más esfuerzo para continuar este campo en donde la industria es también blanca para una transición el tema económico lo hemos visto las eficiencias en los costos de capitales lo han comentado los distintos colegas no quisiera entrar a más detalles pero ciertamente tenemos que buscar esas economías de escala hablando con compañías de consultoría estaba de hecho en una llamada hace unos ratos con de IHS y nos comentaba que en términos económicos esta recesión en el ámbito de oil en gas no ha traído economías de escala como las que trajo en su momento la recesión del 2014 y el 2016 y esto se debe a muchos factores y uno de ellos es ciertamente en términos de innovación pues hay muchas cosas que se hicieron en su momento que la innovación no llega necesariamente de la noche a la mañana entonces incentivar esa innovación se vuelve la tercera parte a esta historia dando estas ideas importantes es no solo la innovación tecnológica de innovación económica es la innovación que nosotros podemos traer en conjunto en una industria en donde todos proveedores operadores comunidad gobierno podamos sacar adelante esta misión que tenemos de traer crecimiento y desarrollo con esto termino estoy más que atento esperando que tengan espacio para muchas gracias Gracias por ver el video.